Muy buenas chicos, aquí estoy un día más y hoy para analizar las cláusulas confirmadas y hago entre comillas porque también lo hice con el Equip Viewer Team y con Porcinos Los presidentes han anunciado unas cláusulas pero también creo que todos han dicho que puede variar un poquito y de hecho pues mañana veremos si las cláusulas que se han anunciado han sido las correctas o no han sido las correctas Yo creo que los tres clubes van a hacer unas cláusulas más o menos aproximadas pero que posiblemente variará algún que otro milloncito Empezamos con Canet que para quien no lo sepa es nuestro único portero Hemos jugado toda la temporada con un portero y le hemos puesto un precio de 12 millones Es un poco más bajo que los otros porteros titulares Continuamos con la segunda cláusula más alta que es la de Mario Reyes 75 millones que creo que actualmente según lo que se ha anunciado es el defensa central más caro de la liga Es el capitán, es un jugador que se ha querido blindar Queremos que se quede a toda costa Además él se quiere quedar y le hemos puesto un precio que puede ser un poco prohibitivo para otros presidentes ¿Lo pueden llegar a pagar? Hombre, sí Pero es un precio alto y que yo creo que va a costar pagarlo Pero también hay que ver cómo evoluciona el mercado Qué jugadores se mueven, qué jugadores se quedan Cómo se mueve también el dinero, no sé Ya se verá, 75 millones es una cláusula muy alta pero ya veremos Seguimos con Alejandro Defensa que juega de lateral principalmente y que tiene un valor de 5 millones y es un futbolista que tiene bastantes minutos en el rayo No suele ser titular, la verdad ha jugado algún que otro partido titular y que creo que por 5 millones a varios equipos les puede interesar Pero como en todos los equipos hay que sacrificar a algunos jugadores hay que bajar los precios para intentar blindar a otros Todos los entrenadores yo creo que han elegido sus 2, 3, 4 jugadores que quieren que sean intocables y inevitablemente pues hay que hacer una repartición Los 300 millones son los que son y en este caso le ha tocado a Alejandro pues 5 millones de valor que yo creo que va a haber algún que otro club interesado en él seguro Vamos con Dani Pérez que aquí pone en medio aunque Dani Pérez ha jugado prácticamente toda la temporada de lateral también puede jugar de medio centro, también puede jugar de central un jugador polivalente que tiene un valor de 27 millones que a mí personalmente me parece muy bajo porque es de los jugadores que más minutos ha jugado del rayo y es uno de los jugadores que yo considero más imprescindibles del equipo pero se ha querido hacer una repartición más o menos equitativa entre algunos jugadores aunque repito, para mi gusto es muy bajo pero al fin y al cabo las cláusulas se deciden entre varias personas y hay que llegar a un acuerdo y a Dani Pérez le han tocado pues 27 millones Frankie Purti que pone también medio que puede jugar, bueno de hecho con nosotros ha jugado de lateral principalmente también puede jugar de medio centro un milloncito más que Dani Pérez lo mismo que he dicho con Dani pues parecido es un precio muy tentador para muchos clubes creo que tiene un precio bajo pero lo mismo que he dicho no me voy a repetir veremos qué pasa con Frankie pero tanto Frankie como Dani va a ser prácticamente inevitable que se vayan yo espero que no porque me gustaría que juegasen en el rayo pero va a ser complicado mantenerlos con ese precio Jonathan Jiménez que puede jugar de medio, de lateral de hecho en nuestro equipo ha jugado principalmente de lateral los últimos partidos, un jugador que por 4 millones creo que también es muy interesante para algunos equipos y lo mismo que he dicho de Alejandro creo que es un precio asequible y que posiblemente saldrá pero yo si sale le deseo lo mejor espero que tenga muchísimos más minutos hemos tenido que sacrificar un poco su precio para subir el de otros el reparto es el que es y bueno Mar Pelaz 110 millones el jugador más caro del equipo y va a ser uno de los jugadores más caros de la liga creo que va a haber algún jugador por 120, 130 pero bueno Pelaz va a estar en el top 5 seguramente o top 3 jugadores más caros de la liga es el jugador emblema del rayo el entrenador actual se lo quiere quedar sí o sí a toda costa y por eso tiene un precio muy elevado y en el caso de que te paguen 110 pues al menos tú dispones de un colchón muy amplio de dinero pues para intentar fichar a otra estrella o dos jugadores muy interesantes pero vaya Mar Pelaz no se quiere ir y por eso tiene un precio muy alto y se confía en él para seguir en el segundo split Guillem ZZ delantero centro que también puede jugar por la banda 24 millones un futbolista que a mucha gente le gusta un jugador llamativo que tiene un precio creo que bastante tentador y estoy seguro que va a ser uno de los jugadores que más llamaditas se va a recibir para interesarse en él y creo que se va a ir pero no se pueden mantener todos los jugadores es complicado el tema de las cláusulas una pena la verdad la verdad es que es una pena porque yo les tengo cariño a todos los chicos y me duele que varios se vayan a ir pero es lo que hay continuamos con Vivum delantero centro que normalmente era suplente aunque algún que otro partido también ha jugado de titular y que por 10 millones teniendo en cuenta que es delantero va a haber equipos interesados en él aunque yo creo que incluso le puede venir bien una salida buscar más minutos en otro club y creo que lo puede hacer bien pero ya lo he dicho varias veces hay que hacer sacrificio y el último jugador de nuestro equipo es Alex Reis que aquí pone delantero que su posición natural es delantero pero como nosotros en este caso teníamos 3 y nos faltaba quizá algún lateral yo lo reconvertí a lateral y acabó haciéndolo muy bien y de hecho yo acabé muy contento con su trabajo de lateral incluso marcó un gol y por 5 millones creo que es un jugador súper interesante se han querido poner precios más o menos equilibrados y claro cuando tú quieres hacer precios más o menos equilibrados pues hay a otros que le tienes que ir bajando y además se le ha querido blindar mucho a dos jugadores que son Marpelaz y Reyes y eso hace que todos bajen un poquito su precio y bueno pues estos son los precios que se han puesto hemos llegado más o menos a un acuerdo y poco más que decir espero que os haya gustado decirme en los comentarios qué jugadores del Rayo os parecen baratos qué jugadores os parecen caros o incluso hacerme una lista con el precio de todos vuestros precios de los jugadores del Rayo a mí me da un poco de pena porque hay jugadores que me duele que tengan una cláusula tan baja pero es lo que hay espero que os haya gustado el vídeo espero que hayáis dejado vuestro like y veremos cómo avanza el mercado de fichajes y mañana empieza ya lo bueno nos veremos próximamente por el canal estoy a tope con la Kings League de hecho hoy he subido un vídeo hablando de mi experiencia sobre todos los partidos de la Kings League hablo de los 11 lo que pienso si te quieres pasar vete al canal y lo ves lo he subido hace un rato bueno esta mañana así que ala vete allí y nos vemos en el siguiente vídeo